¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo de Survebon. Sí, señor. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Survebon y hoy vamos a hacer algo muy, muy épico, hermanos. Muy, muy épico. Además, estamos en 2.0. ¿Por qué llevo una gorra dentro de casa? Os lo explicaré fácilmente. Mirad qué pelos tengo. Mejor me vuelvo a poner la gorra. Espero que... Mi frequillo, mi frequillo. Madre mía, Willy. No sé lo que estoy haciendo. Vale, va. Perfecto. Perfecto. Madre mía, bueno. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Survebon y ayer prometí una cosa. Si llegábamos a los 1.500 likes en el vídeo, yo iría a capturar al nuevo Pokémon legendario volador. Es decir, tengo a Articuno, tengo a Moltres y tendría también a Zapdos. Tengo una orbe cargadita de amor. Cargadita, cargadita. Sí, señores. Está cargada por completo. Os la voy a enseñar. Os la voy a enseñar porque ha tenido mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Antes de nada, 1.500 likes para el próximo vídeo porque hoy... No sé si voy a cumplir. No lo sé. Pero me he puesto de reto subir 4 vídeos hoy. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero me he despertado con gana y con ilusión y he dicho hoy 4 vídeos porque puedo. Porque creo que puedo. Así que bueno, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ir a por mi orbe que la tengo cargadita. La tengo guardada en un cofre secreto que viene siendo exactamente este. Y 10 manzanas doradas. ¿Por qué tengo 10 manzanas doradas? Porque se las robé a Gapito. Sencillamente, porque sí. Bueno, tengo como veis la orbe cargada por completo. Mucha hora, mucha hora, mucha hora. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vale, tengo comida suficiente para ir. Vamos a ver. El punto de altar de Zapdos, ¿vale? Lo vimos ayer. Estaba por aquí... Por aquí, creo. Creo, creo. No sé. Creo que estaba aquí, ¿vale? Estamos bastante lejos. La verdad, estamos a 5.000 bloques. Y no sé si ir... Bueno, voy a hacer una cosa. Vamos a sacar al pequeño Mol 3, que todavía no hemos volado con Mol 3. ¿Vamos a subirnos en el pequeño Mol 3? Madre mía, está bugueado. Y vamos a ir al lugar. Me voy a acercar un poquito, haré un corte. Y cuando estemos ya adelante, ¿vale? Mucho me habéis dicho que cambie la piel del Pokémon. Eh, mira, un entrenador. Este va a sufrir la ira de Tito Sinto. Porque sí. Ah, no, es de intercambio. A ver, ¿qué me inter... Madre mía, madre mía. Un estafador de nuevo. Madre mía. Bueno, voy a ir al lugar donde se encuentra el altar de Zap 2. Y una vez allí, pues volveré a ponerme a grabar. Haré un cortecito, ya lo sabéis. Que es la magia de la edición, ¿no? Y vamos a ir... Mira, un señor, un señor. Este quiere sufrir la ira de... Nivel 44. Madre mía. Eres un simple desayuno para mí. Venga. Vamos a ver. Onda, Iña. ¡Ostras! ¡Qué asarbo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha matado? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? Y se quedará tan a gusto diciendo... Lo he matado. Hijo de puta, cabrón. Venga. Se ha acabado tu... Se ha acabado tu momento de gloria. Tomar por culo. Voy a tener que sacar ahora a Articuno para volar. Diría de volver al pueblo. Pero creo que hay pueblo hacia allí. Así que podré curar mi Pokémon una vez allí. Y perfecto. Así que, bueno. Voy a hacer un cortecito por aquí. Voy a hacer un cortecito por aquí. Y en cuanto llegue al pueblo, cuando llegue al lugar donde se encuentre el altar, pues... Haré volvición a grabar. Iba a decir, no. Volveré a ponerme a grabar. Y así podréis ver cómo capturó a ese maldito Pokémon del infierno. Nos vemos. Ahora. Bueno, acabo de encontrar... Ostras, qué pedazo de porrazo le he dado al micro. O sea, acabo de encontrar un pueblecito. Vale, iba a decir... Espero que nadie... Me cago en todo. Se han llevado la puta máquina, tío. ¿Por qué se llevan las máquinas de estos sitios? Madre mía. Tío. No sé por qué se la llevan. Bueno. Voy a ir a la tienda. Joder, pero si es que se han llevado la tienda. Yo no me había dado cuenta. Madre mía. Se han llevado... Toda la tienda se han llevado. Me voy a comprar una Master Ball de esta. Venga. Cuatro. ¿Puedo vender cosas? Pokéballs. Toma por culo a Pokéballs. No las quiero. Dame una Ultra Ball. Vale. Voy a... A ver. Echamos solamente a 500 bloqueos. Así que vamos a volver a sacar Articuno. Tú. Aquí. Vamos a sacar Articuno. Y vamos a ir al altar de Zapdos. Espero que no me haya dejado nada. Porque como me haya dejado nada... O sea, como me haya dejado algo... Estamos jodidos. Lo entendéis, ¿no? Me seguí el rollo. Me cago en todo. Como me haya olvidado de algo... La tenemos. La tenemos. Bueno. Vamos a ir al altar a ver cuánto nos queda... 300 bloques. Madre mía. Lo tenemos ya a puntito de cara. Mira. 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 Mira todos estos luchadores. Ahora cuando tenga mi Pokémon... Ah, no. 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 No voy a poder tenerlo porque no tengo PC. Anda, que bien. Bueno. Tengo el altar cerca. Así que vamos a coger... Vamos a ir al altar. Vamos a capturar al pequeño mamón de Zapdos. Y vamos a tener a todos los Pokémon legendarios voladores. Jeje. Hola, amigos. Te voy a traer un hermanito. Un hermanito te voy a traer. Mira. Aquí está el altar, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. No sé si estáis preparados, ¿eh? Estamos a punto de conseguir el tercer Pokémon volador. El tercer Pokémon volador. ¿Dónde tengo? Bah, tengo la Master Ball preparada. No sé si estoy listo, ¿eh? Una. Dos. Y tres. ¡Ostras! Ah, vale. Que es mi Graudon. Jeje. Me había asustado. Vale. Mochila. Pokéball. Master Ball. No me la juego. Yo no me la juego con estos Pokémon porque no sabéis el coñazo que es llenar toda la orbe. O sea, no lo sabéis ni os lo imagináis. Has capturado un Zapdos. Jeje. Nadie podrá volver a utilizar este maldito mamón. Vale. A ver. ¿Habrá por casualidad algún pueblo? Mira, aquí hay una cosita. Vamos a ver. Altar. Vale. Está hacia aquí. Voy a ir hacia esa zona a ver si por casualidad puedo curar mis Pokémon y a ver si por casualidad hay algún PC por ahí cerca y así poder utilizarlo y poder coger mi nuevo Pokémon. Y si no, pues tendré que hacer un golpe, volver al pueblo, volver al PC más cercano y una vez allí, pues, ¡ostras! ¡Claro, amigo! ¿Por qué está esto roto? Yo no sé, yo no sé lo que pasa en este servidor que la gente se lo... ¡Hostia! No he hecho a la máquina. He hecho a la máquina. ¡Madre mía! ¡Qué suerte tengo! Vale. Voy a curar mis Pokémon. Vuelvo al pueblo. O sea, hago un... ¡Curo a mis Pokémon! ¡Corte! Vuelvo al pueblo y probamos la furia de Zapdos. Y, además, pues, sacaremos los tres Pokémon voladores legendarios para poder ver cómo son juntos, ¿eh? Ahí los hermanitos ahí juntando después de tanto año encerrado dentro de una orbe maldita de cristal. Hemos conseguido rejuntar todas las almas que necesitamos porque son orbes de almas. Hay que llenarlas de almas de Pokémon. Como si fuese un Orocrux. La gente que le gusta Harry Potter, como a mí, sabe de lo que habla. Así que, si te gusta Harry Potter y sabes de lo que estoy hablando, dale un like a este vídeo. Dale un like. Dale un like. Porque... Porque... Porque sí. Porque somos pocos con poderes mágicos. Los demás son muggles y ellos no pueden. Pero bueno. Voy a hacer un corte por aquí y seguimos ahora. Así que nos vemos dentro de un segundo, hermano. Bueno. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí en casa. Y vamos a ir por el momento fatídico de este vídeo. El momento en que todos estamos esperando poder ver cómo es el maridito Zaptos. Porque realmente no lo hemos visto. Porque se nos ha puesto por delante el mamón de Graudon. Y no lo hemos visto todavía. Así que tengo que ir al PC. Que es donde yo empecé. En YouTube. Porque obviamente si no, no podría subir vídeo. Vale. Abrimos el PC. Esto lo quitamos. Como siempre. Vale. Perfecto. Y vamos a buscar a nuestro pequeño Zaptos. Aquí estás, pequeñín. Mira, me ha salido Chikorita del huevo que me dio Api. Cosa que me gusta bastante. Porque Chikorita es uno de los Pokémon principales. O sea, de los Pokémon iniciales. Perdón. Que no principales. Porque bueno. Ostras, tengo otro huevo. Me lo pongo aquí. Bueno, no. Prefiero a Mewtwo que a Raikun. Porque Raikun es un poco mamón. Vamos a ver. Articuno. Vale. Vamos a poner todos estos Pokémon juntos. Aquí, aquí y aquí. Vale. Los tres manitos juntos. Vamos a curarlos todos. Porque hay que curar. Ah, no. Si lo he curado antes. No pasará. Bueno. Además, como oye un vídeo en 2.0, como que más especial, ¿no? Como le da un poquito más de magia. Reclamar huevo. Gracias, Dito, por ser ponedores de huevo acostumbrados a hacerlo. Vale. Muchas gracias. Vamos a sacar a los tres Pokémoncitos. Vamos a ver. Zapdos. Oh, madre mía. Cómo molesta este Pokémon. Lo he guardado. Lo he guardado. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Perdón, perdón. ¿Dónde está? Míralo. Mira, tiene pelitos en las patitas. Porque este es mayor. Este es mayor. Por ejemplo, a ver si Mol3 los tiene. Mira, Mol3 tiene la patita de pollo. O sea, el día que tengamos hambre, cogemos a Mol3 sin que él se entere. Decirlo despacito. Lo cogemos. Vuelta y vuelta. Hostia, no. Si Mol3 es un Pokémon de fuego, está cocinado. Hay Mol3 cuando me parte la comida en Surfimon. Con quechua y mayonesa. Vale. Y vamos a sacar artículos. Mira este, mira este. Bien enfadado. Tres Pokémon legendarios. Quiero verlos. Vale. Y mira. Ya tenemos a los tres Pokémon legendarios voladores. Ostras. Zapdos es enorme comparado a los otros. Mira qué pedazo de cola parece. Mira, mira, mira. Aquí le pincho el ojo. Te pincho el ojo. Que te pincho el ojo. Ostras. Lo he matado. Madre mía. Mira. Parece que tengo como dos cuernos. Eso no es bueno, ¿no? Tener cuernos no es bueno. Madre mía. Bueno, bueno. Tenemos a los tres Pokémon legendarios voladores. Míralos. Míralos. A ver. Tito. Fotito de captura de pantalla. Atrás. Como mola. Madre mía. A ver si puedo sacarle una foto mejor. Ahí a los tres hermanos. Una foto familiar para que ellos cuando estén en su casa lo pongan en el salón y estén tan contentos. Míralos. Míralos, hermanos. Míralos. Ostras. Mira. Es que es tan grande y tan bonito. Imaginaos cuando le dé cara a... Ostras. ¿Quién me ha sacado el pollo? Mira. Pero yo tengo tres. Y tú tienes un pichón. Madre mía. Pero bueno. Ya tenemos a los tres Pokémon legendarios voladores. Que son los que nosotros queríamos. Y cosa que me enorgullece bastante. Porque estos tres Pokémon sí que son Pokémon de las generaciones de las que yo jugaba en la consola y demás. Y me siento bastante contento y bastante orgulloso de ellos. Así que bueno. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo en 2.0. Si le dais muchísimos likes haré más vídeos en 2.0 en Survemon y en lo que sea. Espero que os haya gustado muchísimo. Que le deis un gran like, un comentario, un comentario sexy. Suscribirse al canal si no lo estáis para que lléveres. Y nada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao amigos.